muy buenas a todos qué tal un vídeo de noticias un poco combinadas del real madrid donde vamos a comentar sobre todo tres aspectos vale tres aspectos de la actualidad del real madrid el primero el primero es la operación de arda guiller que se ha desarrollado durante la mañana de hoy y que ha sido de enorme éxito de enorme éxito esa operación ha sido una operación que ha salido muy bien que tienen poca complicación tenía poca complicación por lo que me habían dicho insisto he insistido siempre esto porque lo que siempre me han trasladado bastante tranquilidad es de bueno que en el madrid ya tranquilidad con el asunto y ha tenido lugar en el día de hoy y la temporalidad esperada siempre hay que ser prudentes con este tipo de cosas es que a partir de la tercera semana el jugador vaya ya haciendo actividad de gimnasio y de piscina así serían dos semanas en el dique seco una tercera ya dedicada a gimnasio piscina un trabajo ya de musculación la cuarta semana posiblemente veamos ya arda guiller corriendo por el campo de entrenamiento haciendo ejercicios individuales y a las seis semanas estaría en principio ya con el alta competitiva es decir con el alta que te permite ya pues entrenar al mismo ritmo que tus compañeros que el alta que en la que se asume no que ya tienes bueno pues o vas cogiendo por lo menos el ritmo de competición el ritmo de entrenamientos a partir de ahí ya obviamente serán chelotti y bueno las sensaciones del jugador las que dictarán cuando vuelva al terreno del juego pero lo que he dicho siempre vale no había demasiada preocupación con el asunto porque es una lesión muy leve en el menisco una parte del menisco que se puede quitar que no es de suturar sino que es de quitar directamente y que no va ni a cuestionar la carrera del jugador ni digamos que su continuidad física es una lesión fácilmente atacable y seguramente han esperado a operar un poquito más de la cuenta porque porque bueno el jugador probablemente era proclive bueno pues apostar por el tratamiento conservador que consistía en no operar pero finalmente seguramente la mejor solución era era esta no como como os digo así que bueno sensaciones positivas en este sentido no tan positivas por supuesto con con lo de militao que es un auténtico drama la verdad ya sabéis que se confirmó el ese ligamento cruzado roto que es la misma lesión que la de courtois terrible perder pues a dos de tus mejores jugadores en una semana por lesiones que además no son musculares sino que son bueno pues de este tipo no lesiones tremendamente crueles y que es bueno pues han focalizado en jugadores fundamentales por todas para mí el mejor portero del mundo militao que es uno de los tres mejores centrales del mundo sin ninguna duda no yo creo que no hay no hay mucha discusión sobre eso el madrid en principio como han informado varios medios marca relevo no tiene pensado fichar para sustituir a este a este jugador se van a buscar las soluciones dentro de la cantera o dentro de la plantilla jugadores como mendy no sé si su amen y no pero juegas de este tipo van a complementar a nacho a rüdiger y alaba a me parece una decisión arriesgada porque alaba ha tenido mucha discontinuidad física en los últimos tiempos en las últimas dos temporadas ha tenido bastante lesión pero pero bueno creo que es una posición también lógica salvo que te aparezca una ganga en el mercado es difícil no ahora imaginar el real madrid haciendo una gran inversión en un central que posiblemente dentro un año pues estar en una situación de cierta precariedad cuando vuelva a militao a los terrenos de juego la opción que se barajó de sergio ramos en el madrid yo creo que ni ni la imaginan siquiera no por nada sergio ramos va a cumplir 38 años esta temporada es un jugador que es una auténtica leyenda del madrid que ha sido un capitán increíble pero que bueno pues su salida ha provocado de alguna manera una regeneración en los liderazgos dentro del vestuario y yo creo que eso no se quiere alterar ahora mismo que se prefiere seguir por la misma vía y y bueno también volver a traer a sergio ramos suponen ciertos riesgos ciertos riesgos de un jugador pues que con mucho mando con mucha jerarquía que puede alterar ciertas jerarquías que ya hay en el vestuario y también el riesgo de que no esté al nivel y de alguna manera desluzcas desluzcas la etapa de sergio ramos en el real madrid con una temporada que sobre no algo muy parecida a lo de cristiano ronaldo en su momento a cristiano ronaldo ya se le veía como un jugador que sería suplente en el madrid pero con un jugador que es un jugador que no tiene la mentalidad de suplente no igual que sergio ramos por lo tanto segundas vueltas en este caso no 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 serían no serían buenas segundas partes que se suele decir no serían buenas en un riesgo un riesgo desde luego una debilidad que va a tener madrid con cualquier contingencia que pueda surgir pues pues realmente va a estar más expuesto el madrid en el puesto de central yo a mendí sí que lo imagino de central pero a un buen mendí no normalmente como es que el que estamos viendo desgraciadamente en el último año que entre las lesiones y la desconcentración pues no no está dando el nivel y bueno pues ya ya veremos a ver qué ocurre desde luego y la última noticia es que ya es oficial que el real madrid ha fichado a que para arrizabalaga por una temporada es una cesión simple sin opción de compra sin obligación de compra sin que yo sepa precio de la cesión aunque puede haber algún pequeño precio que no haya trascendido el caso es que que para va a ser el portero del madrid en competencia con andré lúni un lúni que empezó muy bien la temporada e hizo un partido más que correcto en bilbao es verdad que no tuvo mucho trabajo pero estuvo a un buen nivel y y bueno pues me parece una solución ideal dar las circunstancias tú no puedes tener a dos porteros de máximo nivel dos porteros top 5 en la plantilla era implanteable no aquellos que están diciendo oye qué mala planificación porque se lesionan milita y courtois tienes un problema que se planteen lo que están diciendo para empezar el madrid tiene a rudiger a nacho ya álava de centrales no así que no parece tan mala planificación cuando tienes a tres jugadores con nombre cara y ojos de central del real madrid y segundo quien va a tener a un grandísimo portero de suplente de curto quien se imagina tener a curto y a terester en la curto haya hablar quien se lo imagina porque ya os digo una cosa cualquier otro portero ya supone bajar escalones bastante importantes con respecto a curto ha habido la suerte de que en el mercado había disponibles algunos porteros por lo menos de renombre que para eso era uno de ellos también dejé a bono porque el sevilla pedía 30 millones de euros y con 32 años y yéndose un mes y medio de la copa áfrica pues no tenía ningún sentido el fichaje y mamar dasbili el madrid opta por que para porque yo creo que es una solución que agrada mucho a luis yopis que ha tenido que ver en esto ya lo pidió en su momento luis yopis porque lo tuvo en el atleti club de bilbao en su momento y era una solución que en ese sentido pues pues gustaba gustaba bastante no 28 años portero que en su momento salió traspasado por un traspaso récord es el portero más caro de la historia y que bueno no está al nivel de curto a evidentemente eso no lo vamos a discutir nadie no pero es un portero con nombre para el real madrid es un portero que que sí bueno que si entra con buen pie puede dar perfectamente un nivel homologable al del real madrid y nos tenemos que congratular porque no va a hipotecar absolutamente nada del futuro es decir si curto a vuelve como tiene que volver que para volver a londres ya veremos hacia dónde se va después si se reabre para él la opción del bayer de munich que era una sesión que estaba prácticamente hecha y que la lesión de curto a paró en seco esa esa sesión hacia el bayer o ya veremos por dónde tienen las cosas no pero bueno que era un portero que quería el bayer o sea pongamos no tengamos un poco de perspectiva con el nivel de que para un portero querido por el bayer que ha tenido irregularidad en el chelsea indudable no siendo la última temporada su mejor temporada por cierto que esto creo que también es positivo y que creo que es una solución muy buena no hipoteca el futuro no es costoso a nivel económico es un jugador que ya fue querido en su momento que en el que tiene confianza a luis llopis y por lo tanto que puede dar el nivel requerido así que bueno pues dar las circunstancias me parece una solución muy buena ya hablaremos del 9 en función de lo que pase con mbappé porque ese será otro cantar vale para futuros vídeos así que sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejad un like compartirlo y suscribiros al canal los que no no estáis un fuerte abrazo